...en muchos puntos, la situación es dramática. Yo primero le pido a Dios que nos ayude. Y segundo... ...y los dioses guajiros... ...y la dignidad del pueblo guayú que es grande, esta tierra es grande, esta tierra es grande. Este pueblo es grande, tiene siglos resistiendo. La miseria, las desigualdades, la injusticia. Yo estoy verdaderamente conmovido por lo que he visto. He visto mujeres llorando con sus hijos. He visto niños, niñas, navegando, he visto canoas, he visto voluntarianos sacando a la gente de los milagros, las canoas, gente de los camiones. Una mujer que le pregunté para dónde van, me dijo, no sé, nos tenemos juntos. Bueno, aquí estoy yo, he venido, con parte del equipo del gobierno nacional, el ministro de Petróleo, el ministro de Cultura, el general y jefe, la jefe Silva, del Comando Estratégico Internacional. Y aquí estamos, y estaremos con ustedes para apoyar al pueblo de Aguajira, al alcalde, en el Chacoma, a todo el poder popular, y para darle todo el apoyo que Diosito nos permita. Todo lo que nosotros podamos que yo, yo personalmente me comprometo con la Aguajira para apoyar en todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta, primero, primero para evacuar a las personas que están en dificultades, en más dificultades que otras. Ahora que en los recursos no falte nada, ni alimento, ni medicina, ni salón, ni buena casa, ni sobre, ropa, ni luego, ni luego, ni luego, y luego viene, y luego viene, yo, ahí les digo a toda la gente por la carretera, que el Fuerte Mara está con las puertas abiertas para esperar allá y convertir el Fuerte Mara en un gran refugio humanitario. Yo les pido que le digan a todos, donde no haya más capacidad de refugio, vamos a Fuerte Mara. Allí están abriendo las puertas, y están preparando las guardas, las cabas, los baños, las instalaciones, y en los refugios, en Sinamérica, en la aldea universitaria, en la iglesia, en todas partes. Y ahora preparémonos para salir de la emergencia, y yo les pido a Dios que no ayude a nadie, ¿cierto? Que bajen las aguas del río Limón, del río Paraguachón, que bajen las aguas, que ya parece que empezaron a bajar. Se están bajando, ha hecho buen día hoy, con el favor de Dios, que siga siendo buen tiempo, y que venga más feliz, pues, mirad, que estemos vivos todos los de la familia, y no nos olvidemos pasar la feliz Navidad, y luego, creo que una vez, el comprometo, con el gobierno de los funcionarios, con Perliza, con Corpo Azul, y ahí está el general Martínez Mendoza, de Corpo Azul, con la alcaldía, con el sitio, con la alcaldía, el alcalde de la Chacón, los consejos comunales, los jueces, un gran rumbo de la llana, todos los unidos, vamos a hacer el plan de reconstrucción integral socialista de la Guajira, vamos a hacer el plan de reconstrucción integral socialista de la Guajira, es decir, arreglar las carreteras, las viviendas, a construir viviendas, con el momento, vamos a prepararnos para esta emergencia, yo he aprobado, primero convertir todos los portales en refugio, y todos los sitios del gobierno, y atenderlos allí, como sabemos nosotros, como sabemos, como sabe el pueblo tener, a sus asistentes, a sus huestes, ahora, que ya ha tomado un bono para la familia, un bono navideño, para la familia, un bono que ayude de alguna manera, pero además de todo lo que tenemos que ir proporcionales, alimento, medicina, ropa, colchones, etc. Luego, luego, además de eso, estamos elaborando este plan de reconstrucción, de viviendas, de agricultura, para apoyar a los pequeños productores, que han parido la cosecha, la pequeña unidad de cría, los animales, los hijos, bueno, pero aquí estamos vivos, vamos a escogerlo, que Dios nos dio el cuidado con los niños, oye mucho los niños, ya, todos saben, el pueblo es sabio, yo estaré con ustedes, aunque no esté siéntate, lo único prometido, porque me voy a ir conmogido, cayó, cayó el hilo en la guajira, y nosotros salimos fortalecidos desde el hilo, y habrá guajira para siempre, y la guajira es un pueblo de nuestro hilo, y no va a ser un hilo, y no va a ser un pueblo de nuestro hilo, y yo como todavía con mi vida, con el rilo del pueblo, guajira, les doy mí corazón, mi amor, y mi compromiso, de nocharse en descanso, por la buena vida, por el hombre vivir del pueblo guajira, y y y y y y y y Gracias por ver el video.